no te quiero ofender ni te quiero insultar todo lo contrario simplemente quiero que cambies y que yo también si tengo un defecto cambiar a veces somos muy súper perfeccionistas y del perfeccionismo nos frustramos tanto mis queridos hermanos nos volvemos hipertensos o sea estamos con la tensión a toda hora y si usted se toma la atención ese tensiómetro va a explotar porque tienen muchas cosas dentro de la cabeza mis hermanos que lo hacen amargo y tenemos que cambiar esa cara de amargura que esta es una invitación para todas aquellas personas que tienen una cara de limón limón de un limón ácido que cuando uno lo chupa hermano se le arruga o un café ácido o de un chicle aplastado se nos hizo un chicle aplastado todo arrugado como que quieren no estar en el suelo pues hermano esa carita cámbiala porque esa cara usted no la pidió esa cara dios se la regaló a usted por lo tanto póngala a lucir mejor mis queridos hermanos sea agradecido y eso es importante mis queridos hermanos mostrar el rostro de dios porque todos nosotros venimos de dios y dios no tiene la cara tan amargada así bien vamos como que no nos importan muchas cosas mis queridos hermanos y tenemos que cambiar tenemos que mirar porque aquí en esta persona hay tanta sabiduría aquí en esta persona hay tantos talentos tantas cosas buenas pueden salir tanto buenos mensajes pero tenemos que cambiar nuestra cara por favor y yo creo que eso sería muy importante así que los que conocen este personaje pues pido permiso para poder utilizar su cara porque esta es una cara muy agradable una cara muy linda pero cuando la torcemos mis queridos hermanos ay dios mío recuerde lo que nos dice hebreos en el capítulo 12 versículos 15 17 mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de dios que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados no sea que haya algún fornicario o profano como es saúl que por una sola comida vendió su primogénito porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas efectivamente vendemos las cosas que son nuestras hermanas por un mal genio por una desgracia porque algo no nos salió bien o porque alguien nos dio una palabra que nos sirvió y nos volvimos hipersensibles dejemos ese perfeccionismo a un lado dejemos esas cosas que nos llenan de agridas que nos llenan de problemas que nos tensionan que nos estresan y dejemos de ese perfeccionismo relajémonos porque el único perfecto es dios recuerde que nosotros somos imperfectos pero dios es el único perfecto mis queridos hermanos tú decides si sigues si quieres seguir viviendo en amargura tú decides si quieres ser feliz tú decides si quieres ser bendecido tú decides si quieres ser exitoso tú decides si quieres que te te abran buenos caminos siendo asequible siendo amoroso siendo una persona respetuosa siendo una persona cordial siendo una persona amigable que cuando tú realmente llegues a un lugar la gente hombre diga llegó esta persona tan simpática tan buena gente y no que cuando tú llegues diga ay movámonos no miremos ahí que llegó el ogro porque eso sería sería un desastre y más que tú representas un pedacito de dios una ternura de dios que te cuesta ser amable que te cuesta dejar ese mal genio que te cuesta dejar esa cara para tú decir aquí estoy señor aquí te sirvo así como este gran hombre que sirve a tantas personas como este buen hombre que nos da tantos consejos como este buen hombre que a veces nos hace reflexionar ese debe ser tú que dios me lo bendiga mis queridos hermanos porque estamos bendecidos encendidos sanados en victoria y que hoy haya gran lluvia de bendiciones en tu vida y que el espíritu santo el espíritu santo se refleje en tu rostro para que tú cambies para que tú me haces una cara de ángel y no una cara de diablo que dios me lo bendiga mega giga bendiciones para todos ustedes